Hola que tal amigos sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal En esta ocasión en particular aprenderemos acerca de ¿Por qué Instagram no me deja subir historias? Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video ¡Comencemos! Bienvenidos a comohacer.com Pues bien, como sabrás, Instagram es una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial Y lo cierto es que esta aplicación tiene muchísimas características y funcionalidades Que las hacen una aplicación muy interesante Ya sea para trabajar, comunicarnos, etc. Y lo cierto es que en nuestro canal hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de esta aplicación Para que aprendas a utilizarla, configurarla y todo este tipo de cosas Pero en esta ocasión queríamos hablar específicamente acerca de ¿Por qué me sale el error al momento de intentar subir una historia en Instagram? Y es que déjame decirte que pueden ser diferentes motivos Unos ya sean por problemas con el servidor Otros con problemas de la aplicación Otros con problemas de actualizaciones, etc. Por lo que déjame decirte que si son problemas del servidor O de tu propio internet Debes esperar a que los servidores se solucionen O apagar y volver a encender tu conexión a internet Si no es esto, debes dirigirte a tu teléfono móvil Y una vez acá lo primero que vas a verificar es que tengas la aplicación de Instagram actualizada Para esto te diriges a la tienda de aplicaciones o Play Store Y vas a buscar Instagram Una vez estando dentro de la aplicación En caso de que esté actualizada te va a aparecer un botón que dice abrir En caso de que no te va a aparecer un botón que dice actualizar Simplemente la actualizas y listo Si ves que esto no soluciona tu problema Debes venir al apartado de configuraciones Y acá adentro buscar donde dice aplicaciones Ahora vas a ingresar en administrar aplicaciones Y vas a buscar la aplicación de Instagram Dentro de la aplicación de Instagram Simplemente vas a venir en la parte inferior Y seleccionar donde dice limpiar datos Eliminas la caché Y listo Lo más probable es que se haya solucionado tu problema Ya como último paso puedes apagar y volver a encender tu teléfono móvil Para así asegurarte de que no tengas problemas de nuevo con la aplicación Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada Para que no te pierdas absolutamente nada También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología Un saludo y adiós